El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, emitió los criterios generales para garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular en el ámbito local. Con lo anterior, todos los partidos políticos que contenderán en el próximo proceso electoral del 5 de junio, que en el caso de Oaxaca renovará la gubernatura, el Congreso local y 153 alcaldías, están obligados a ceder el 50% de sus espacios a mujeres. Los criterios generales del Consejo General del INE, emitidos el lunes pasado, establecen que para las candidaturas a diputados locales se debe de considerar siempre dos aspectos, la alternancia de género y también la paridad. De tal manera que si tenemos distritos impares, como es el caso de Oaxaca, en cuanto a las candidaturas de mayoría, nosotros tendríamos que considerar las fórmulas en los números de tal manera que fuera por paridad 12 y 12, 24, pero el que sigue siempre va a ser integrado por mujeres, de acuerdo a los lineamientos en línea. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO, confirmó que este nuevo precepto garantiza, de entrada, que en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados Local, el sector femenino tenga aseguradas 13 de las 25 curules, que serán distribuidas por el principio de mayoría relativa. Los otros 17 puestos, designados por la vía plurinominal, no estarán exentos de este lineamiento. Lo que ocurre en representación proporcional es diferente, porque aquí se aplica la alternancia de género, es decir, que como se hace una lista, ahí se tendría que poner una fórmula de un género y la que sigue, continuaría con un género diferente. Esta norma también regirá las elecciones de ayuntamientos. En Oaxaca tenemos 153 municipios. De este número, el total de municipios se parte en dos. Es decir, que tendríamos 76 municipios integrados por planillas que lo encabece un hombre y otros 76 integrados por planillas que lo encabece una mujer. Entonces, y el que sigue sería mujer, de acuerdo a los criterios generales del INE. A las coaliciones o partidos que incumplan con esta norma, les será prohibido el registro de sus aspirantes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.